Yo tengo el nivel, es un momento, mi talento ya te va a joder, eres un excremento y no lo sabes hacer aquí, ni a enfrentarte bien Ah, que te calles, eres malo compadre, el puto Molina te da clase sobre el sample Como que primito, pero de que me estas hablando compadre, si con tu edad no has dado tiempo ni a nacer a tus padres Escúchame, el normal que viene y se distingue, cuando yo lo hago saben todos que sprinten No me hables del sample, en vez de, bebimos que tu nivel era simple Que te calles, eres loco, soy el mejor brother, porque el cabrón de Molina se la saca a los patrones Te has trabado tres veces en las competiciones, hablas peor que el cabrón de Jarco con la boca llena de polvorones Jarco, el que te ganó, el que decías que adelantabas, pero luego no No eran los polvorones, no pegabas un polvo, la quimioterapia no te sirvió No me sirvió porque tengo pelo y no tengo cáncer, lo entiendes compadre, yo te doy clases de rap Es cierto, quizás no le pude adelantar, tú con tu edad el mayor adelantamiento que has hecho fue en Mario Kart Mario Kart, es normal que vengo, por eso te gano ya chico En Mario Kart me recuerdas a un perrito, te portas bien si te doy a huesitos Sigo no, shit El cabrón de Molina en Mario Kart cruza la meta Por supuesto que en tu familia son fans del Mario, porque tu madre se la fue el pontanero y se come setas Tengo que hacerlo después con la rima, mira como ya te motivas, por eso en un momento sabes que yo vengo y te enseño la salida No es que llegues a la meta, el Mario Kart soy el mejor, tengo la metanfetamina La metanfetamina, por supuesto, cabrón Mi metanfetamina es hacer todo el hip hop Por supuesto que es el Mario y tú te quedas con el toad Pero creo que si hablamos de rap yo me quedo con Dualtot Mi Rima, es normal que tú te estresas Quieres venir y mi Rima te asempeña Estoy mal, pero no pasa nada o no te llevarás a la princesa No me llevaré a la princesa, tranquilo como Belis No pasa nada, me llevo a la princesa Daisy Por supuesto, y te lo explico, chiquillo Mi princesa no se llama Marta, pero mi orgía sí se hace en un castillo